Bueno amigos, aquí tenemos este rancho en Stockton, California. Si tú estás interesado, si andas buscando un rancho para comprar, esta va a ser la mejor opción. Tiene tres entradas, como puedes ver, este está muy grande, tres acres. Aparte está sembrado de almendra, tiene una casa y una mobile home, ¿verdad? Aparte tiene un garage muy grande y como pueden ver, tiene palmeras, tiene muchas de estas plantas. Está muy bonito. Si tú estás interesado, si estás enfadado de la ciudad, de los ruidos, de las grúas, las policías, todo ese tipo de ruidos, quieres algo tranquilo, algo bien, también este es el rancho que tú tienes que tener y del rancho que tú te mereces y que tu familia se lo merece. Recuerda, tu familia se lo merece y tú por todo ese trabajo que haces. Vamos a verlo de aquí. Como les digo, tiene una casa, tiene una mobile home. La mobile home, pues no sé, la puedes rentar o si quieres tener ahí, no sé, una oficina o algo. Tiene el garage, ahí, pues por ejemplo, hay gente que usa ahorita los ranchos para hacer sus fiestas o para rentarlo para fiestas. Esta va a ser la mejor opción. Te digo, está sembrado de almendra, una casa y una mobile home en Stockton.